un antiguo amigo estaba recopilando la obra musical de Joaquín Pardavé porque los estaba haciendo estaba preparando una antología y además él esperaba hacer un concierto homenaje a Pardavé pero además ese concepto llevarlo de gira la idea de él era como este concepto de homenaje a Pardavé llevárselo a todos lados de hecho él vendía ese proyecto como No Hagas Llorar a Esa Mujer Homenaje a Joaquín Pardavé entonces buscó por todos lados yo realmente fui una figura en ese aspecto de Pardavé muy secundaria le ayudé en muy pocas cosas él básicamente fue el eje de esa investigación consiguió mira la gente ubica muy pocas canciones de Pardavé como compositor Varita de Nardo, Ventanita Morada No Hagas Llorar a Esa Mujer y Negra Consentida y Párale de Contar alguna otra tal vez pero este este cuate juntó casi 100 canciones de Pardavé o sea era un mundo de canciones entonces este un día pasa conmigo y me dice ¿sabes qué? vamos a ir con los sobrinos de Pardavé y yo decía orale pues va fue por Ciudad Satélite en el Estado de México en una privada primero fuimos a la casa de la de la señora Celia Celia González Rebollo y este una casa grande un poquito ya este gastaba por los años la casa pero se veía que había tenido un esplendor bastante bueno y llegó Don Gustavo este Don Gustavo González Duarte perdón eran se veían así González Duarte este eran hermanos uno había sido Sastre y la otra la señora Celia no me acuerdo eran los sobrinos que vivieron siempre como hijos de Joaquín Pardavé y de Cholita ellos siempre viajaban con ellos estaban con ellos cuidaban de ellos porque además cuando Pardavé muere ya eran ya no eran jovencitos ya estaba creo que creo que Don Gustavo ya se había casado entonces pues sí les tocó convivir totalmente con ellos es más el tío de perdón el papá del señor Gustavo fue el que hizo el traje o el que hacía todos los trajes de Pardavé y tanto Don Gustavo como su papá fueron los que vistieron a Joaquín cuando murió entonces bueno pues primero cuando baja la señora Celia y nos abre la verdad es que era una señora muy mayor mira yo no no te sé decir qué edad tenía pero yo ya la veía muy grande toma en cuenta que yo tenía unos 22 23 años en ese momento yo las veía muy grande este todavía caminaba con tanta dificultad y a pesar de eso nos dijo que si queríamos agua de limón o café o lo que quisiéramos obviamente no pedimos nada me hubiera parecido muy imprudente pedirle algo y la señora el dato anecdótico que no tiene importancia pero 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 es un dato random tenía un disco de Jorge Negrete ahí un disco compacto de Jorge Negrete este y ya empezamos a hablar de Joaquín y empezó a bajar sus cosas empezó a bajar muchísimas fotos muchos negativos negativos de rollo de la cámara de Don Joaquín Pardavé que como ya he dicho en otras ocasiones las fotos que ustedes ven a color de Pardavé son de esos negativos que tenía la señora Celia que dio a este amigo y este amigo digitalizó con sus propios méritos y que aclaro nunca este nunca vendió ni nunca nada nunca lucró tuvo muchos nunca lucró para hacer una referencia y la gente tenga un poquito de más más noción la señora Celia Duart de la cual de la cual está hablando era sobrina de Joaquín Pardavé aquí está cuando era joven la señora Celia mira cuando yo la conocí ya tenía toda su su mandibulita este hacia adelante o sea ya está muy viejita es más mira no me acuerdo si tenía dientes pero pero creo que no o sea estaba muy viejita este y bajó aquí viene lo más padre que vi mira los negativos me impresionaron pero a mí lo que más me impresionó fue el guión de Club de Señoritas o sea tener en mis manos el guión mecanografiado por Pardavé de Club de Señoritas para mí fue impresionante o sea yo estaba anonadado con todo eso había había ropa de Pardavé incluso todavía había un par de prendas no creas que mucho o al menos no mucho este no 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 vi tanto de ropa pero si vi muchas cosas de Pardavé y luego su tío bueno perdón su sobrino el Señor Gustavo y iba el platique platique pero de verdad o sea se veía el amor que le tenían a Don Joaquina y a Cholita o sea muy impresionante y yo creo que este viejo amigo aclaro que ya no es mi amigo este viejo amigo les agarró mucho cariño y los visitaba con mucha continuidad y los empezó a jalar a sus eventos cuando el presidente del homenaje a Pardavé fueron los señores que era la distancia de su casa al teatro era una cosa era como un medio de camino y luego él debo reconocer que ese fue el mérito más grande no sé si aún esté pero estuvo algún tiempo en el foro donde se filmó Club de Señoritas la última película de Pardavé en los Estudios Urbusco este cuate mandó a poner una placa en honor a Pardavé en este foro se filmó la película Club de Señoritas que fuera la última obra de Don Joaquín Pardavé Arce y fue la señora Celia el señor Gustavo fue Paul Hortín ahí conocí a Paul Hortín tengo una foto donde estoy con Paul Hortín con Doña Celia Don Gustavo varios más que no conozco obviamente somos un montón pero ahí me ves con ellos y desgraciadamente esa es la única foto que tengo con ellos pero a lo que voy fue muy bonito conocerlos mira no tanto por Pardavé sino por que ellos eran familia que se notaba ese amor por su por su tío ese cariño esa esa admiración pero sobre todo esa esa emoción por ver que alguien rescataba el legado de su abuelo que de su tío perdón que parecía o parece un poquito diluido pero si esa es la historia mi querido historiador fue yo estaba muy jovencito tendría 22 23 años si no 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 no